Guardianes de la Galaxia Desde donde lo dejamos en el episodio anterior Como siempre ya saben gente que esto va pa'l Youtubes Así que si quieren mandar un saludo a alguien Este es el momento correcto Mientras yo le digo a la banda de Youtube Tú que estás viendo este video en Youtube No te pierdas los directos de Epsilon GameX Todos los días en mi canal de Twitch Que lo tienes aquí abajo en la descripción del video No te los pierdas, ahí ves los videos antes que todos No tienes ninguna necesidad de estar esperando a que salga video Vente a los directos y ves todos los capítulos de esta Y las demás series en vivo En directo, sin cortes comerciales Un episodio de una hora Puedes estarlo viendo durante dos Tres horas completitas sin corte alguno Para que no te los vayas a perder Vente para acá a los directos de Twitch que jugamos esto Y muchísimo, muchísimo Más que no te debes perder ¿Ya saludaron gente? ¿Ya saludaron? ¿Ya podemos continuar con el gameplay? ¿Le damos ya? Maravilloso, amo a Johnny Depp Perfecto Esa información era total y completamente necesaria Vámonos al gameplay ¿En qué nos quedamos Chad? Estamos aquí con Peter Quill Rocket está aquí paradito ¿Qué crees Rocket? No parece tan malo ¿Qué cosa? Traducción Rocket no Rocket no disfruta mojarse Sí, ya Es una cueva oscura Seguramente todos nos copemos con cosas que no nos gustan Cierto, pero no tanto como la versión que siente el peludito a mojarse Nunca subestimes los miedos más profundos estrellita En especial cuando no comprendes la causa Uy, la mantis se puso del lado de Rocket Rocket se está zurrando de miedo De hecho es refrescante Como una ducha ¿Qué dices Rocket? Jamás me he duchado y no voy a empezar ahora Sabía que Rocket era otaku Solo que no quería aceptarlo Venga A ver, aquí hay algo Aquí hay algo escondido Ok, ya me acordé Me he quedado pensativo porque estaba tratando de recordar en qué nos quedamos en el episodio anterior Estaba tratando de recordarlo en qué nos habíamos quedado en el episodio anterior Y ya lo recordé Drax se volvió loco Drax se ha vuelto loco Al parecer ha sido evangelizado por los Vamos Gamora Me vas a tener así Pues hagámoslo Drax se volvió loco Se volvió fanático Religioso Y ahora La situación está crítica Porque Mantis le tiene que controlar la mente Para que no nos asesine a todos y cada uno de nosotros Y es que ganas no lo faltan Loot jamás hace que no A ver qué hubieran hecho si yo no estoy, eh En las plantas hay una cosa blanca Que se dé Que debe disparar En las plantas hay una cosa blanca Pues es que yo veo muchas cosas blancas, men Ah, ya vi Esto, esto de aquí Con esto Sí, con ese Vale, ya está Gracias, hermano Por favor Irving Muchísimas gracias, hermano Y yo 0% interesado Ok Muchísimas gracias por el dato No se me habría ocurrido darle a las cosas blancas Porque yo solamente estaba buscando las que explotaban y ya No consideré que habría algo más Ahora sí Ahora que tenemos a todo el equipo junto Dale ¿Qué dices, Bo? Dale Por supuesto Muchísimas gracias, Ana Onixilón ¿Cómo estás para más? ¿Este eres tú, Feliz? Ay, sí Tendrían que ver algunas de las versiones oscuras del Peludito Bueno, quizá mejor no No Mejor que no lo hagan O sea que Mantis tiene el poder de ver todo el multiverso ¿O cómo? No estoy entendiendo exactamente ¿Qué es el poder de Mantis? ¿Recuerdas algo con este pasillo estrecho, Mantis? Creo que esta es la parte del... ¡Perdón! Pensé que ya habíamos pasado esa parte ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uy, no! Se pone peor Mucho peor ¡Otra vez! ¡Míralo! 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 ¡No! Lo vieron, ¿verdad? ¿Todos bien? Si pudiera ver algo, estaría viendo las estrellas Díganme que lo vieron Sí, esto pinta mal Eh, sobre los futuros en los que morimos Yo soy Groot Díganme que vieron al enano que iba caminando enfrente de mí ¿Cómo aprendió a hacer eso? Yo soy Groot Dice que no le gusta alardear Gracias, amigo Groot con sus lucecitas No, no se los voy a decir Ah, claro Aquello Lo que nos dices en la oscuridad Es muy importante No, claro que no ¡Cállate! Estás entre amigos, Rocket No es nada, ¿sí? Es que en el laboratorio experimentaban conmigo con tubos llenos de agua Y era horrible ¡Muy horrible! Experimentos de privación sensorial en Halfworld He oído de esos La privación social era nada comparada con las otras cosas Y por eso odias tanto mojarte Wow No tenía ni idea Bueno, no hagamos drama Simplemente prefiero estar techo No veo ni maíz Sí, definitivamente esta Mantis es mejor que la del ensillo Mirenlo como una metáfora Están en una oscuridad física que representa la mente del Duende Verde ¿Del Duende Verde? No puedes andar el camino de Groot y tratar de encontrar la salida Yo soy Groot Groot dice que vayan cerca de él, así al menos podrán ver ¿Del Duende Verde? Definitivamente esta Mantis a mí me gusta Muchísimo más que la otra A la bestia, creo que por acá no es porque ya me quitaron la luz Ah, no, es por acá Vale Estamos bien, aquí hay una grieta Todo por ir a perseguir al enanito Seguro que es el camino correcto, Peter Estoy segura de que no lo es Sí, ¿Dónde ves? Pero no le llegan al señor Star Tiene que aprender él mismo Por lo menos aquí está menos oscuro Y menos mojado Por mí está bien Mantis, ¿Algo en especial a lo que debamos estar atentos? Estas cosas me dan tripofobia Intento recordar Creo que aquí es donde todo se sale de control Y antes, ¿no? Otra vez esa niebla horrible Quieres lucir sus ramas, las anda presumiendo Siempre está aquí, siempre Hasta aquí, ¿no? Anda presumiendo ¿Y qué rayos signos? Yo no Más infernales Sí, pero no son los idiotas esos Son los sojones horribles de la zona de cuarentena Yo oigo infernales sin duda alguna Pues lávate las orejas, son los sojones Para mí sí Estas orejas no mienten, señorita Apoyo a Gamora Los matones de Helvender nos siguieron hasta aquí ¡Ay, la bestia! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Toma, toma, toma ¡Wow! ¡Puño! ¡Puño! ¡Puño menos, pero queda todo un ejército! Reventárselos con el duro puñetazo es más satisfactorio que... Reventárselos de otra manera ¡Órale! Ahí quédate, no te levantes ¡Repárense! ¡Ve Gamora! ¡Ve Gamora! ¡Por eso te amo! ¡Y ya se ve una salida! ¡Qué raro! Es como si este lugar pudiera pensar No piensa Tiene poder Son mis últimos vistas Al menos esta semana La próxima ¿Hayas? A veces confundo a Drax contigo Dice, ¿por qué, bro? Y si regresamos Ni sé a dónde iríamos a dar si regresamos Nosotros bajamos Siempre lo hacemos ¿Conmigo? ¿Conmigo por qué razón? Y muchas gracias por los vitazos Mi queridísimo Parcarius, hermano Gracias por acuallar el canal Con esos 95 vitazos ¿Alguien más tiene un déjà vu? ¿Con esta niebla todo se limpia? ¿Por qué confundes a Drax conmigo? ¿A ver contexto? No entiendo Eso explica lo del primo de Muñoncito No, son los Novakor Muñoncito Oigo voces ¿Cómo es que no sabes diferenciar Entre monstruos y personas? No es eso Está claro que oímos cosas diferentes Yo solo oigo ruido Demasiado ruido Son las gelatinas de Zegnar Definitivamente Les escucho lanzar las púas esas Eh, sí son ¿Ya viste? Le atiné Le atiné Otra gelatina menos Otra gelatina menos ¿Tienes esto un poco más? Quboli Quboli Oh, sí son las gelatinas Presiento una lucha Sí, ese fue un buen resumen Bueno, al menos ahora hay una salida Por el troncote Pero el... Pero el troncote es de Groot, me Pero si el troncote es de Groot Drax lo que tiene es una mantis Mírala Mírala, la mantis bien... La mantis bien agustina, montada sobre el Drax ¿Quién la viera? Toda una loquilla Son los ojos altones de la zona de cuarentena ¿Quién la viera? Toda una loquilla ¿Y qué es coincidencia que suene como todos los idiotas que nos han intentado matar recientemente? ¿Cómo que...? Señor Esther, tiene razón ¿Sobre qué cosas? ¿Otra vez es cierto? ¿Falsa alarma? Creo que depende Tiene algo que ver con esa niebla rara Cada vez que se nombra a un enemigo Tiene el poder de hacerlo aparecer ¿O sea que solo había que callarse la boca? Como si eso fuera posible Vi tantas versiones de nosotros luchando contra tantas cosas diferentes Pero la fuente... Esto todavía no termina, guardianes Bueno, de ahora en adelante A abrir bien los ojos y a cerrar bien la boca La entidad neblinosa se retiró por ahora Yo estuve dos horas en esa parte Yo me habría quedado toda la vida, bro Me habría quedado toda la vida repitiendo esa frase ¿Qué pasó? Ahora la niebla es una entidad ¿Qué pasó, Xbox? No te metrabes Algo así Yo me habría quedado todo el directo ahí, banda Qué bueno que me dijeron Porque soy capaz de que me quedo todo el mendigo directo Ahí, en ese bucle infinito Matando gente, tangente Y después de media hora les habría dicho ¿Qué pedo? ¿Por qué no dejan de salir? Todo el directo me habría quedado ahí Se los juro ¡Toma! ¡Así se hace! En una línea temporal terminamos aplastados ¡Muy bien! Gracias por la información, señorita Mantis Y sus increíbles poderes Esta Mantis me cae, me cae súper bien Está mucho más poderosa ¿Vieron eso que cayó? A ver, te explico Somos tu Wikipedia, sí ¿Oyeron eso? No, ¿qué? Agua corriendo Y mucha Oh, la probabilidad de que mueras ahogado es cada vez mayor No le ayudes, man ¿Qué estás viendo? ¡Última! ¡Ay! ¡Ay, mi nanita! ¡Está bien! Llegamos Aquí hay pelea, ¿eh? Aquí hay pelea Aquí va a haber pelea, estoy seguro Hmm No recuerdo esta parte Muy bien, ya estuvo A ver, oigan En serio, aprecio todo lo que hicieron por mí con lo de Agua y eso Pero seguir detrás de la mujer insecto es completamente estúpido Rocket ¿No? ¿Monstruos de niebla? ¿Cerdos en cuevas? ¿Cascadas mojadas? De hecho, todas las cascadas No, no, Quinn No tiene idea de dónde estamos Mucho menos de dónde vamos Ni sabe lo que buscamos A ver, Matisse, caliente o frío Temperatura ambiente Ok, ok Esto es una locura Sí, puede que ya esté loca No se trata de ella Sino de nosotros Yo estoy orgulloso de nosotros Es la primera vez que nos esforzamos por algo Oh, este es en el que inspiras al equipo Solo piensen cómo éramos todos antes Tú eras un pobre pirata que no le podía ganar ni a un árbol ¡Exacto! Y tú un cazarrecompensas peludo ¿La niebla? Igual de pobre que yo Corrupto, egocéntrico Correteando cada oportunidad de unidades, bares, contratos, bancos por robar Todavía me gusta hacer todo eso A mí también Pero nada de eso nos trajo aquí ahora ¿Cállense? Tú viniste a patear traseros por Drax No Drax el destructor o Drax el delincuente léxico Viniste por Drax Ya cállate los hijos, men Ya cállate los hijos Fuiste a los confines de la galaxia a cazar gente Y así poder vengarte de la... De la manera más sádica, brutal y dolorosa e imaginable No sé qué ¿No creen que esto es algo bueno? Ir igual de lejos por alguien que te importa Se siente tan bonito No invoques a Groot Y Groot No, cállate los hijos Dice que no tienes que... No, no, sí debo Porque debemos aprender algo de ti, amigo Tú nunca te quejas Y si lo haces no me entero Pero estoy seguro que casi jamás lo haces Siempre estás para nosotros Y de eso se trata esto De nosotros De crecer como equipo Perseguir a una desquiciada A la cueva de la muerte Porque uno necesita ayuda Somos un equipo, no Somos una familia Somos los malditos guardianes de la galaxia ¡Sí! Excelente discurso Este... ¡No, no, no! ¿Peter Quill contra Peter Quill? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡No hay así una buena rata! Mira, yo tengo algo que ese Peter Quill no tiene Esto, mira, mira ¡Uno más para su papi! Venga, 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 venga Tengo algo que no tienen los otros ¿Qué son? Es que es algo más Tenemos al Peter Quill perrón, señores Gamora ¿Quieres pelear contra mí, Gamora? Eres mi novia No pelees contra mí Explota esto, men ¡Locket! Si volamos esta estatua desde dentro Esa apertura está llena de agua, Quill Encuéntrame otra entrada Ahí está esa ¡Locket! ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí Puedes entrar por ahí ¡Ándale, perrito! ¡Córrele! ¡Córrele, papá! Nos van a arreglar la cola Como no te apures ¡Gamora, ve, paja! No sé por cuánto tiempo Podré aguantar esto, Peter ¡No lo pensé! Toma ¡Glub! No he matado ningún grub todavía Toma Ya está Ya está, ¿eh? ¿No reventó? ¿O sí reventó? ¿No podemos usarlo? ¿Qué les pareció? ¿Funcionó? Debería haber funcionado Entonces, ¿por qué seguimos luchando contra ellos? ¡Nosotros, ellos! La fuente está medio destruida El peludito debe acabar el trabajo ¡Carajo! No me metí lo suficiente Encuéntrame otro punto de acceso, Quill Pues es el que tiene el guamén No hay otro ¡No hace falta otro disparo! No, el agua, Quill Yo no puedo ¿Sabes que no puedo? Vale, voy al agua ¡Rocket! No, sigamos disparando No pueden aguantar para siempre No, no puedo subir Rocket, sí puedes Confío en ti, Rocket Confío en ti, Rocket ¡No! ¡Mantis! ¡No! Se llevaron a tu amigo Porque no rompí Porque... ¡No! Rocket tiene que perder una lección Tiene que perderle el miedo al agua Tiene que perderle el miedo al agua Pero ya ¡Por favor, Rocket! ¡Tienes que volarla desde dentro! ¡Rocket, por favor! ¡No! ¡Te quiero morir disparando caudado! Rocket, ya perdiste a Groot No puede ser posible que no quiera salvar a tu propio amigo ¡No puede ser posible que no quiera salvar a tu propio amigo! ¡No puedo! ¡Uno menos! ¡Mita! ¡No! ¡Convence a Rocket de entrar al agujero de agua! ¡Es que no quiere! ¡Por favor! ¡Es que no quiere! ¡Y se está lajeando la Xbox Series X! ¿Qué le pasa a la Xbox? Rocket, me escucha En la vida a veces... ¡Cállate, Quinn! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Y voy a hacerlo! ¡Cuidado, los paluditos! ¡Luce, Rocket! ¡Espérate que me revientan aquí por favor! ¡Venga, Rocket! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vas a mantir! ¡Estoy solito! ¡Estoy solito, señores! ¡Estoy solito! ¡Se está lajeando! ¡Banda! La Xbox Series X se está lajeando Pero como nunca en su vida, ¿eh? ¡Lagueadísima ahora mismo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, Rocket! ¡Eres un héroe, Rocket! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Sí se pudo, señores! ¡Saldamos a Groot! ¡Rocket! ¡Miren! ¡Sigo vivo! No puedo creer que hayas hecho eso por nosotros Oye Necesitaban ayuda Un montón Rocket, amigo Sí, sí, sí ¿Podemos salvar a nuestro Drax, ya? Caliente Muy, muy caliente Creo que quiere que saltemos al agujero Puede que no sepa qué buscamos Pero sé que está ahí Diana Terminemos con esto No quiero haberme mojado para nada Les faltó un poquito de optimización del juego para la Series X, ¿eh? ¡Tenemos que apurarnos! Les faltó darle una optimizadita más ¡Uy, uy! ¡Ay, qué choco! ¡Eh, no, no empujen! ¡Eh, no sean hojaldras! ¡Si esto no es Mario Kart! ¡Ah, sí! ¡Este es el lugar! Dos veces me empujaron hacia la piedra No se vale ¿Ahora saben lo que estamos buscando? Algo afligido Que relame sus recalcitrantes rosaduras Sí, está aquí ¡Va a dejar que algo horrible nos coma aquí abajo! ¡Lo sé! Mira, mamá, vamos a ver ¿Nos preparamos para la pelea? Quizá A ustedes lo de desescalar no se les da bien No me importa lo que haya ahí abajo Si puede ayudarnos a recuperar a nuestro catatiano malucurado Yo me apunto Al igual que el resto de ustedes Espero Vamos, muchachos Somos los malditos guardianes de la galaxia Eh... ¿En serio? ¿Así hablo yo? Es que ya escuchaste el discurso muchas veces Después, Gamora dice algo como Estamos aquí El hogar de la luz sanadora La fuente de la cura Y el origen del poder de Reiter ¿Es una crisálida? Les dije que nos iba a ofrecer como comida a un insecto gigante O quizá ella es el insecto Y eso es una especie de saco digestivo externo Qué cara Oh, oh ¿Qué tiento? ¡Qué asco! Díganme que Drax es el único que tiene que ir en ese saco asqueroso Veo que el pastor encontró un nuevo rebaño ¡Ay, no manches! ¿Adam? ¿Adam? ¡Estúpidos seguidores! ¿Adam? ¡Avita rápido, barbudo! ¿Ese es Adam? No entienden la gravedad de su infiltración infame Adam Warlock ¡No me lo puedo creer! ¿Es Adam Warlock? No pueden enfrentar a un dios ¡Oh, la bestia! Prepárense a ser enviados al olvido Ay, es este Bien, Duende Verde Tu turno ¡Oh, y le soltó a la bestia! Adam Warlock vs. Drax Te encontré Pero qué clase de troco es este Son fantasmas que viven en tu mente, gruñoncito Tranquilos, chicos ¡Es él! ¡Aaron Witchcraft! No ¡Ah, chis! ¿Es Aiden Warlock? Ashley Warlock ¿Adam Warlock? ¡Ese! ¡El señor dios dorado! Un segundo Sabía yo que era Él es la deidad que decía ¿Ve el viejo? Para estar muerto se ve decente No fueron enviados por el pastor Beato ¿Nosotros? ¿Con Raker? Ni en drogas De hecho, intentamos detenerlo ¿Ves? Somos amigos Bien, Fortachón Andando ¡Vamos! ¡Todas nuestras muertes ya pasaron! ¡Gadam Warlock! ¡Gadam Warlock! ¡Miren! ¡Es Gadam Warlock! ¡No manches! ¡Virtieron a Adam Warlock al juego! ¡Qué loco! Raker tiene a la mitad de la galaxia volviéndose loca Nuestro amigo incluido Y a ti te cambió por un modelo azul nuevo y más joven Entonces ¿Nos ayudarás? Mantis cree que puedes curar a Drax Mi habilidad de sanación es un mal bajo un manto Un truco que juré jamás repetir ¿Alguien me traduce lo que dijo? Dijo que no Mi aislamiento es la única protección que puedo ofrecerles No, no esta vez, Doradín Las piezas deben volver a unirse Todos deben completar el rompecabezas ¿Y eso pasará...? Aquí, por supuesto Oye, espera Vamos a hablarlo Ya, se los durmió a todos ¿Qué onda? ¡Qué carajos! Es como el principio de Odisea del Espacio Bienvenido al plano astral, Rob Calor ¿Nos teletransportaste? No, no Siguen estando cómodos conmigo Solo mezclé sus mentes El plano astral ¿Mezclaste nuestras qué? Yo no accedí a esto, viajaplanos Lo de pedir permiso no es lo suyo Solo se limita a decir bastante segura y el destino de la galaxia No te enojes, Dios dorado Este lío lleva escrito tu nombre ¿Qué quiere decir eso? Pensé que él era la cura para Drax La cura y la causa pueden coexistir Adam Warlock es lo más cerquita que tenemos a Superman ahora mismo ¿Señores? ¿Ese es Drax? Yo soy la... ¡Ah, chirrion! Así que vamos a entrar a la cabeza de Drax Literalmente El duende verde está ahí dentro Tienen que encontrarlo En el cielo de que regrese a la realidad Mantis, por favor dime que se supone que tenemos que ir a la luz brillante Estoy bastante segura Tienen que alcanzar el núcleo de la promesa de Drax A mayor profundidad de lo que pude ver Espera, si nunca lo viste significa que nunca ocurre Espero que no Sigan avanzando Y si perdemos el contacto Escuchen a Amy Winsok Se refiere a ti Está claro Amy Winsok Hasta le puso nombre de mujer Esta es la promesa de Drax La mía era menos... Deprimente Esto es oro la entrada El pobre estaba atrapado aquí Reviviendo la pérdida de su familia El miedo y el mal de tu amigo lo marcaron como una presa ¿Qué sabes tú del tema, risitos de oro? Más de lo que merezco A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí exactamente? ¿Ver estas tumbas? Ahí está el portachón Eso fue fácil Esto es solo un eco peludito Una parte del pobre grandurón no puede dejar de cavar Hasta que no acepte lo que está enterrado Ah, ahí está Drax, míralo Vamos a hablar con él a ver si se presta para el diálogo Ahora que veo todas estas tumbas No soy el único Ese es... Thanos Está huyendo ¡Atrápalo si no lo está! ¡Vámonos por esta parte! ¡Eso! ¿Por qué ya algo blandito allá abajo? Espero que haya algo blandito allá abajo, dice Ay, joder, ¿sumos vamos a pelear contra Thanos? Drax, no Thanos Apuesto que no te esperabas en una reunión familiar, Gamora ¡Gamora! ¡Gamora es tu papi! ¡Tú dale, tú dale, Gamora! Mega habilidad desbloqueada Bombardeo de 5 cayonas Una vez que superó su fobia al agua Para salvar a sus amigos Rocket se vio liberado de todas sus limitaciones Ahora revela con alegría su enorme arsenal Y bombardea a los enemigos con barras, misiles y proyectiles E inflinge daño masivo en la zona objetiva Espero que sean tan listos para esto como yo ¡Hala, ven! ¡Es tu oportunidad! ¡Enséñales a Don Ramón! ¡Tómala! Venga, enamora, venga, enamora Ya está ¿Y ese casco qué onda? ¡Tal vez quería tener cuernos! Ya túmbelo, ya túmbelo ¡Esto está fuerte después de todo! Algo no está bien No puedes percibir las reglas de este reino ¡Ah, caray! ¿Qué rayos? Ok, eso es nuevo Ya nos gastamos el poder de rock Creo que me acordaría si hubiera dos Doblemente feo, doblemente fácil de golpear Lo bueno es que al parecer mis armas funcionan de manera ¡Ah, ya salió otro tonto! Tengo que dejar de matarlos Se enfrentan a un espectro El espanto encarnado Una tentativa trivial Dejen de matarlos cada vez que los matamos se duplica ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Esto tiene nombre ¡No! ¡No! Cada vez que los matamos se duplica ¡No manchen! ¡Listo! Abandonen sus obsesiones ¡El Lago! A este paso nos superará en número No es que podamos matarlos En lo que respecta a Trax, probablemente lo pueda ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Venga, equipo! ¡Todos, agrúpense! ¡Todos! ¡Venga, equipo! ¡Reúnanse! Guardianes de la Galaxia Unidos ¡Ya sé! ¡Es como si quisieran que siga reventándolos! Debo admitir que cada vez que explotan, representan una imagen muy agradable Hoy es imposible que perdamos, wey Este... Solo perdemos si nos extraviamos en la pintura Escuchen a estos payasos Lo hacemos a nuestra... No escuchen a estos payasos ¡Maldita pérdida de tiempo! ¡Bueno, ya está! ¡Vendor, ven! ¡Tanos, Thanos! ¡Tanos, Thanos! ¡A cuño limpio! Voy a matar un Thanos a cuño limpio ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah, este ya casi me matan! ¡Ya casi me matan! ¡No! ¡Lo que bajan de un golpe! ¡Lo que bajan! ¡Ay, hijo de nuevo! ¡Mite! ¡Oye, ¿qué está pasando? ¡Eso es! ¡Por eso no puedo ver! ¡Ah, mira! ¡De eso se trataba! ¡De eso se trataba! ¡Dele zapes al calvo! ¡Sí! ¡Enséñales a Don Ramón! ¡No estamos muertos! Mantis, creo que hicimos... ...algo ...pero no veo a Drax ¡Deja que te mate allá! ¡Mantis! Su adivina... ¡Ya está hecho, bro! ...no tiene autoridad aquí Somos forasteros en un mundo manchado Significa que estamos en el lugar equivocado ¡Enséñales a Don Ramón! Vamos a avanzar por aquí Pues se trataba de que me mataran ¡Eso no dio nada de miedo! ¡Esperen! ¡Miren! ¡Te apuesto a que llegó antes al centro! ¡Cuálta prisa tienes por usurpar a tu padre, pequeña! ¡No tan rápido, pequeña! ¡Drax! ¡Espera! Ok ¡Drax! ¡No te vayas, Drax! ¡Drax! ¡No te vayas, men! ¡Ay, no! Se cerró el... Sí, claro, no iba a ser tan fácil Pues por el otro camino Ya está Debemos estar cerca Oye, eso es trampa Me da la impresión de que algo no quiere que alcancemos a Drax ¡Drax no quiere que alcancemos a Drax! Esto es un laberinto Esto es un laberinto y estoy dando vueltas a lo tonto A ver, pues por acá no es, eh ¿Será por la derecha, entonces? ¡Drax! ¿Cómo rayos? ¡No importa! ¡A él! ¡Draxito! ¡Mira, ahí va Drax! ¡Está David! ¡Drax, amigo! ¡Espera! ¡Ahí va Drax! Obligado a perseguir a unos paladudos ¡Cállate, Adam Warlock! ¡Tú eres extremadamente poderoso, men, y no haces nada! ¡Tallado por su enemigo! ¡Si tienes una mejor idea, soy todo oídos! Adam Warlock es extremadamente poderoso y no hace nada ¿Qué pasa si lo atrapamos? Estoy trabajando en ello ¡A la izquierda, pequeño! ¡Eh! ¡Puedes ver! Su amigo se desplomó demasiado Las palabras no servirán Para ser una persona que no ayudó en nada Tienes muchas opiniones sobre cómo funciona esto Tú me coaccionaste a continuar con esta patata ¡Ahí! ¡Miren! ¿Cómo me venciste? ¡Ay, tú ni lo has visto, hombre! Porque soy tu padre Estuviste jugando en el jardín de tu madre, ¿no? Estaba cazando ¿Cazando tierra? No La perseguí Pero logró huir Solo los tontos corren a la presa Una cazadora Espera su momento Drax ¿Papá? ¿Estás bien? Se va a enojar ¡Drax! ¡Samaria! ¡Hora de volver a casa! ¿Qué demonios es eso? Es la cosa de la gema Bueno, nana Tu madre espera Es la cosa de la gema ¡Descarga tu vida! ¡Venga, Adam! Estamos en Kansas, amigos ¿Qué diablos es eso? ¡Incentros espectrales! ¡Elimine la fuente mientras amplío nuestro... ¡Salen de esos nidos! ¿Eliminar la fuente? Vale Elimino la fuente y ya está Esta fuente, ¿no? ¡Ay, hijo de chico! ¿Me ayudan? ¡Era! Este ya está destruido ¡Destruye los escudos! Recargo, recargo, recargo Recargo el escudo ¡Win! ¿Se ocupaste de todos los nidos? ¡Ele miserable! ¿Dónde está el otro nido? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Deben estar conectados! Nido, 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 nido ¡Venga, otro menos! ¿Cuántos son? ¿Cuántos se supone que son? Veo el otro El otro está por allá ¡Aaah! El otro está por allá ¡Sáltale, Queen! ¡Sáltale, Peter! ¡A la bestia! ¡No! ¡Me cago de porquería! ¡No me cago de porquería! ¡No se acerquen! ¡Perfecto! ¡Prepárense a ser arrastrados! Ya lo hicimos, ¿eh? ¡Otra nueva! ¡No quiero llenarme el pelo de astillas! Ya lo hicimos Recuerden que terminando en directo Vamos a ver Moon Knight Explícame qué es bien Creo que pudimos ver Lo que nos aleja de Drax Solo vieron sus vástagos Esa cosa negra Vi algo similar en mi promesa Y habrá más Esa es La mujer de Drax Creo Hobart Este debe ser el hogar de Drax La esposa de Drax Vaya que se tomaron su tiempo Solo los tontos corren Ven, mi amor Vayamos adentro Uy, van a ser otro hijito Drax Viejo Olvídalo No malgastes tu aliento Tranquilo, ok Yo me encargo Vamos, muchachote Sé que puedes oírme ¿Estás persiguiéndome? Vamos a perderlo Soy yo, amigo Estarlo ¿Lo olvidas? Estamos aquí Eres más fuerte Eres más fuerte que esto, Drax Vamos, muchachote No me dejes solo con Quir Yo soy Jalot Drax La cena está lista Esa no es Hobart Debes dejarla ahí No tienes idea de lo que dices Y se nos fue Me llega Otra vez A destruir las cochinadas Destruido Uno Va uno, señores Va uno Ya sé cómo destruirlo Rápidamente Mira, Gamora lo destruye Sin problema alguno Facilísimo lo destruye Gamora Son cinco ahora Antes eran tres Y ahora son cinco Otra Lopriz Seccionada Espero que matar estas cosas No le haga nada A músculo ¡Aquí viene! Otro menos Faltan, faltan, faltan Son muchos Son muchos Y necesitamos regenerar El escudo ¿Ya vieron? Estamos comenzando A acercarnos a Drax ¿Cómo que ves? ¡No! Está cochinada Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me mataron Hijo de la guayala Se me pegó la mendiga Sanguijuela Aquí Aquí en este lugar Y me chupó Toda la mendiga Viva ¡No! Los gusanos locos Muy bien Buscar y destruir Como la última vez ¡Deprisa! Estos quemadores ¿De dónde salen, caray? ¡No puedo prevenirlo! Quemadores dimensionales ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Aquí viene tu estrago! ¡Uy! 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 Ya, a ver otro menos Olvídate del barbudo Tú concéntrate En esos gusanos Vamos, vamos, vamos Y lo malo es que Groot no le hace nada A estas cosas Al parecer Vamos Muy bien Eso será suficiente Bien, Rocket Actualización de objetivo ¡Oh, no! 4 de 5 Nos falta uno Nos falta uno Nos falta uno Ya está ¡Ese fue el último! Ay, entropía eterna Finaliza esta farsa Ay, ay, ay ¡Córense los ojos! Se pudo, Char Se pudo Claro que se pudo No es nada Después del chupetón Que me dieron aquí De un lado Ahí es donde estamos Quizá no todo sea malo Para craftear Al menos no veo una nueva promesa Estamos en un eco eterno y vacío La nada Eso no ayuda Mago indigente Bien, vamos a separarnos Y a buscar una salida O una forma de avanzar O lo que sea Si muero en un foso oscuro Perderé una apuesta Era solo un foso oscuro Y no... ¡Crax! ¡Vamos, amigo! ¡Sé que puedes oírme! ¡Esto no es gracioso! Sé que estás en un lugar oscuro Ahora mismo De hecho Pero no vamos a rendirnos Solo tienes que indicarnos La dirección correcta Todos corren conmigo Pero no encontramos ni mais ¿Hola? ¿Y si el gigantón vuelve a huir? No parece que haya donde huir ¡Ahí está! ¡La luz! No puedo creer que haya funcionado ¡Vamos! Parte de él sigue con nosotros Estoy seguro Espero que tengas un buen discurso preparado, Peter Pues ya, somos dos ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no me dejan en paz? Confía en nosotros, Drax Intentamos ayudar Destruyendo mi hogar Su dichosa ignorancia es Una innoble búsqueda Tranquilo, Shakespeare Lo tenemos Por favor ¿En serio quieres quedarte en este agujero? Soportaría los abismos de Sertú Por estar con mi familia Drax, amor Es hora de comer Lo entiendo, amigo Parecen muy especiales Ellas son lo único que importa Mi Hobart Fue la mejor compañera Que he tenido Me trajo paz incluso en tiempos de guerra Mi Camaria Mi inocente Camaria Era la mejor de nosotros A pesar de su estatura Las dos eran Era 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 Peter Will Si mi familia se ha ido ¿Qué sentido tiene vivir? Solo sé Que no es real Y que no es bueno Es una depravación Nutrida por la desesperación Sin ellas Ya no tengo nada No quiero estar solo otra vez No estás solo, viejo Estamos contigo Todos perdimos a alguien, Drax Pero es más fácil Si te rodeas de Buenas personas Yo soy Groot Groot dijo unas cosas muy ñoñas Fijamos que lo dije yo Somos Un equipo Papá ¿Estás bien? Ven con nosotros, Drax No es ello No es ello ¿Estás herido, papá? Háblanos, cariño Atesoraré el tiempo estando juntos Y no sentiré pena por el que perdimos Los amaré Y honraré a ambas Siempre No es главное Estábamos Todas las staff Y no sentirá No es algo Se acuerda Síndio No es algo Tại No es algo A ti le echan raíces La promesa rota del hogar podrá rectificarse Adam Warlock lo absorbió o se metió dentro de él ¿Cómo estás Grand Hotel? ¿Todo bien? La cabeza me funciona gracias a ustedes Debo disculparme por perder el juicio Oye, no nos debes nada, ninguno es perfecto Estamos locos ¿Recuerdas algo? Dime La oscuridad crecía con cada mentira que yo creía Cuanto más convivía con mi familia, más seguro estaba de que no podría irme Peter Quill, tu hija está en peligro Si su dolor es igual al mío, la oscuridad podría consumirla No, sí puedo evitarlo Tenemos que ser más listos Los convertidos se interpondrán para llegar a ella Y la porquería de color negro ¿Alguien sabe por qué al vagabundo peludo no le afectó esa cosa horrible? Me interesa más saber por qué se le parecía Porque soy yo también Hora de irnos O sea que... ¿Es parte de él? ¿Ese poder viene de Adam Warlock? ¿Qué es lo que me estás diciendo? No manchen, estuvo muy triste esa historia de DRA Banda Vamos a terminar el directo del día de hoy Gracias a todos por acompañarme No se pierdan los siguientes episodios de Far Cry De Guardianes de la Galaxia De Kirby Y de muchas otras cosas que estamos jugando aquí en Twitch Para la gente que no se ha enterado Muchas series que tenemos activas actualmente No se las pierdan Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos